Cambiamos de asunto, la contaminación del aire continúa figurando como uno de los problemas más apremiantes para las grandes ciudades de China. Esta situación gradualmente ha cambiado la vida de la población. Hay quienes llevan puestas máscaras contra la población todos los días y también hay personas que han optado por establecerse en el medio rural. China se ha comprometido a recordar las emisiones de partículas PM2,5 en más de un 15% interanual en los meses de invierno en 28 ciudades del norte del país, esto con el objetivo de cumplir con sus objetivos medioambientales. Este año el gobierno China también promedió mano firme contra la contaminación del aire. Veamos ahora cuáles son los esfuerzos implementados por las autoridades. Para Yang Liu, este sonido es tan dulce como la miel. Se trata de millares de abejas que emiten su característico zumbido cerca de la montaña Changbai, en el noreste de China. Yang Liu se estableció en esta zona. Después de habitar en grandes ciudades como Hangzhou y Dalian, ella decidió mudarse aquí para que su familia viviera en un entorno más sano. Me siento muy feliz y en paz. Junto con su marido y sus padres, ella produce y vende la miel. Es una vida simple y pacífica, lejos de la contaminación, un problema que aqueja a otras partes de China. Es algo lamentable. Creo que su intención original no era generar contaminación medioambiental, sino lograr un rápido progreso económico. Ese progreso ha tenido un costo. Aquí, en las inmediaciones de la montaña Changbai, el agua está limpia y hay muchos árboles y aire fresco. Pero en muchas grandes ciudades como Beijing, el aire no siempre tiene esta calidad. El smog es uno de los mayores problemas de la capital china, especialmente en invierno. Si salgo sin máscaras, siento como si no pudiera respirar. Sin embargo, las autoridades están emprendiendo medidas para que esta situación sea cosa del pasado. Kuohao es un inspector del Departamento de Protección Medioambiental de Beijing. Su equipo realiza inspecciones sorpresa en busca de agentes contaminantes del aire, el agua o el suelo. Ellos recolectan evidencias con estas cámaras. Si determinan que existen violaciones, los gerentes o los trabajadores de empresas pueden ser procesados. Espero que nuestros esfuerzos para identificar a las empresas que incurren en estas actividades puedan marcar la diferencia. Nuestra responsabilidad también es proteger a las compañías que respetan la ley, pero el objetivo último es mejorar el medioambiente. Buenas noticias para este autobús. Ha pasado la inspección. El Departamento de Protección Medioambiental de Beijing inspecciona muestras de 35 estaciones de monitoreo todos los días. Los científicos determinan los niveles diarios de contaminación y comparten los resultados con el público. Wang Changshan es un ingeniero ambiental del departamento y él considera que las políticas del gobierno han contribuido a reducir las emisiones de agentes contaminantes. Ahora, tratamos de reducir el uso del carbón tanto como sea posible, reemplazándolo con energías limpias tales como la electricidad o el gas. Las grandes plantas energéticas y las calderas de seis distritos capitalinos han dejado de utilizar carbón y todas ellas realizan actualmente sus actividades con energías limpias. En lo que respecta a los vehículos motorizados, nosotros también sugerimos el uso de automóviles eléctricos o de energías limpias. En Beijing restringimos la circulación de ciertos números de matrícula cada día y disponemos de un sistema de lotería para la compra de los coches. Wang asegura que la calidad del aire en Beijing ha mejorado en el último quinquenio. El nivel de contaminación de julio fue casi un 25% menor que el del mismo periodo en 2016 y supuso también el índice más bajo desde que se implementaron los registros en 2013. Tengo confianza en mi trabajo. Estamos seguros de que a través de los esfuerzos del gobierno y el público podremos mejorar la calidad del aire cada vez más. El compromiso de China con el Acuerdo de París dará lugar a un importante recorte de las emisiones de carbono en los próximos años. De vuelta en las inmediaciones de la montaña Changbei, Yang Liu y su familia disfrutan de esta vida simple, al tiempo que ayudan a mejorar el medio ambiente. Sus abejas son importantes para la polinización de las flores. Ella menciona que buena parte de la población china está tratando de contribuir a la conservación del medio ambiente a su propio modo. Creo que la gente ha experimentado algunos cambios y progresos. Muchos eligen un estilo de vida ecológico y de bajas emisiones de carbono y se esfuerzan por hacer un cambio. Ella además confía en que pronto todo el país pueda disfrutar de estos cielos azules que ella y sus abejas atesoran. CGTN en Español.